lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 22 de marzo primera de samuel capítulo 21 vino david a nof al sacerdote aimelec y se sorprendió aimelec de su encuentro y le dijo cómo vienes tú solo y nadie contigo y respondió david al sacerdote aimelec el rey me encomendó un asunto y me dijo nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado y yo le señale a los criados un cierto lugar ahora pues que tienes tú a mano dame cinco panes o lo que tengas el sacerdote respondió a david y dijo no tengo pan común a la mano solamente tengo pan sagrado pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres y david respondió al sacerdote y le dijo en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer cuando yo salí ya los vasos de los jóvenes eran santos aunque el viaje es profano cuanto más no serán santos hoy sus vasos así el sacerdote le dio el pan sagrado porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición los cuales habían sido quitados de la presencia de jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados y estaba allí aquel día detenido delante de jehová uno de los siervos de saúl cuyo nombre era doek edomita el principal de los pastores de saúl y david dijo a aimelec no tienes aquí a mano lanza o espada porque no tomé en mis manos mi espada ni mis armas por cuanto la orden del rey era apremiante y el sacerdote respondió la espada de golía del filisteo al que tú venciste en el valle de hela está aquí envuelta en un velo detrás del éfod si quieres tomarla tómala porque aquí no hay otra sino esa y dijo david ninguna como ella dámela y levantándose david aquel día huyó de la presencia de saúl y se fue a aquis rey de gat y los siervos de aquis le dijeron no es este david el rey de la tierra no es este de quien cantaban en las danzas diciendo y dio saúl a sus miles y david a sus diez miles y david puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de aquis rey de gat y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba y dijo a quizás sus siervos y aquí veis que este hombre es demente porque lo habéis traído a mí acaso me faltan locos para que hayáis traído este que hiciese de loco delante de mí había de entrar este en mi casa primera de samuel capítulo 22 yéndose luego david de allí huyó a la cueva de adulam y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres y se fue david de allí a mispa de moab y dijo al rey de moab yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que dios hará de mí los trajo pues a la presencia del rey de moab y habitaron con él todo el tiempo que david estuvo en el lugar fuerte pero el profeta gad dijo a david no te estés en este lugar fuerte anda y vete a la tierra de judá y david se fue y vino al bosque de aret oyó saúl que se sabía de david y de los que estaban con él y saúl estaba sentado en gabá debajo de un tamarisco sobre un alto y tenía su lanza en su mano y todos sus siervos estaban alrededor de él y dijo saúl a sus siervos que estaban alrededor de él oída ahora hijos de benjamín os dará también a todos vosotros el hijo de isaí tierras y viñas y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de isaí ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy entonces doek edomita que era el principal de los siervos de saúl respondió y dijo yo vi al hijo de isaí que vino a nof a imelek hijo de a itof el cual consultó por él a jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de goleada al filisteo y el rey envió por el sacerdote a imelek hijo de a itof y por toda la casa de su padre los sacerdotes que estaban en nof y todos vinieron al rey y saúl le dijo oye ahora hijo de a itof y él dijo eme aquí señor mío y le dijo saúl porque habéis conspirado contra mí tú y el hijo de isaí cuando le diste pan y espada y consultaste por él a dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día entonces a imelek respondió al rey y dijo y quien entre todos tus siervos es tan fiel como david yerno también del rey que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa he comenzado yo desde hoy a consultar por él a dios lejos sea de mí no culpe el rey de cosa alguna tu siervo ni a toda la casa de mi padre porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto grande ni pequeña y el rey dijo sin duda morirás a imelek tú y toda la casa de tu padre entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él volveos y matad a los sacerdotes de jehová porque también la mano de ellos está con david pues sabiendo ellos que huía no me lo descubrieron pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de jehová entonces dijo el rey a doek vuelve tú y arremete contra los sacerdotes y se volvió doek el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino y anof ciudad de los sacerdotes hirió a filo de espada hacia hombres como mujeres niños hasta los de pecho bueyes asnos y ovejas todo lo hirió a filo de espada pero uno de los hijos de imelek hijo de aitof que se llamaba abiatar escapó y huyó tras david y abiatar dio aviso a david como saúl había dado muerte a los sacerdotes de jehová y dijo david a abiatar yo sabía que estando allí aquel día doek el edomita él lo había de hacer saber a saúl yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre quédate conmigo no temas quien buscaré mi vida buscará también la tuya pues conmigo estarás a salvo primera de samuel capítulo 23 dieron aviso a david diciendo he aquí que los filisteos combaten a keila y roban las heras y david consultó a jehová diciendo iré a atacar a estos filisteos y jehová respondió a david ve ataca a los filisteos y libra a keila pero los que estaban con david le dijeron he aquí que nosotros aquí en judá estamos con miedo cuánto más si fuéramos a keila contra el ejército de los filisteos entonces david volvió a consultar a jehová y jehová le respondió y dijo levántate desciende a keila pues yo entregaré en tus manos a los filisteos fue pues david con sus hombres a keila y peleó contra los filisteos se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró david a los de keila y aconteció que cuando abiatar hijo de aimelec huyó siguiendo david a keila descendió con el éfod en su mano y fue dado aviso a saúl que david había venido a keila entonces dijo saúl dios lo ha entregado en mi mano pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras y convocó saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a keila y poner de sitio david y a sus hombres más entendiendo david que saúl ideaba el mal contra él dijo a abiatar sacerdote trae el éfod y dijo david jehová dios de israel tu siervo tiene entendido que saúl trata de venir contra keila a destruir la ciudad por causa mía me entregarán los vecinos de keila en sus manos descenderá saúl como ha oído tu siervo jehová dios de israel te ruego que lo declares a tu siervo y jehová dijo si descenderá dijo luego david me entregarán los vecinos de keila a mí y a mis hombres en manos de saúl y jehová respondió os entregarán david entonces se levantó con sus hombres que eran como seiscientos y salieron de keila y anduvieron de un lugar a otro y vino a saúl la nueva de que david se había escapado de keila y desistió de salir y david se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de isif y lo buscaba saúl todos los días pero dios no lo entregó en sus manos viendo pues david que saúl había salido en busca de su vida se estuvo en ores en el desierto de isif entonces se levantó jonatán hijo de saúl y vino a david a ores y fortaleció su mano en dios y le dijo no temas pues no te hallará la mano de saúl mi padre y tú reinarás sobre israel y yo seré segundo después de ti y aún saúl mi padre así lo sabe y ambos hicieron pacto delante de jehová y david se quedó en ores y jonatán se volvió a su casa después subieron los de isif para decirle a saúl en gavá nuestro david escondido en nuestra tierra en las peñas de ores en el collado de aquila que está al sur del desierto por tanto rey desciende pronto ahora conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en la mano del rey y saúl dijo bendito seáis vosotros de jehová que habéis tenido compasión de mí y después ahora aseguraos más conocer y ver el lugar de su escondite y quien lo haya visto allí porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera observad pues e informados de todos los escondrijos donde se oculta y volved a mí con información segura y yo iré con vosotros y si él estuviera en la tierra yo le buscaré entre todos los millares de judá y ellos se levantaron y se fueron a si delante de saúl pero david y su gente estaban en el desierto de maún en el arabá al sur del desierto y se fue saúl con su gente a buscarlo pero fue dado aviso a david y descendió a la peña y se quedó en el desierto de maún cuando saúl oyó esto siguió a david al desierto de maún y saúl iba por un lado del monte y david con sus hombres por el otro lado del monte y se daba prisa david para escapar de saúl más saúl y sus hombres habían encerrado a david y a su gente para capturarlos entonces vino un mensajero a saúl diciendo ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país volvió por tanto saúl de perseguir a david y partió contra los filisteos por esta causa pusieron aquel lugar por nombre selah amalecot entonces david subió de allí y habitó en los lugares fuertes de engadi primera de samuel capítulo 24 cuando saúl volvió de perseguir a los filisteos le dieron aviso diciendo he aquí david está en el desierto de engadi y tomando saúl tres mil hombres escogido de todo israel fue en busca de david y de sus hombres por las cumbre de los peñascos de las cabras monteses y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva entró saúl en ella para cubrir sus pies y david y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva entonces los hombres de david le dijeron he aquí el día de que te dijo jehová he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere y se levantó david y calladamente cortó la orilla del manto de saúl después de esto se turbó el corazón de david porque había cortado la orilla del manto de saúl y dijo a sus hombres jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de jehová que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de jehová así reprimió david a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra saúl y saúl saliendo de la cueva siguió su camino también david se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de saúl diciendo mi señor el rey y cuando saúl miró hacia atrás david inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia y dijo david a saúl porque oyes las palabras de los que dicen mira que david procura tu mal he aquí han visto y tus ojos como jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase pero te perdoné porque dije no extenderé mi mano contra mi señor porque es el ungido de jehová y mira padre mío mira la orilla de tu manto en mi mano porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano ni he pecado contra ti sin embargo tú andas a casa de mi vida para quitarme la juzgue jehová entre tú y yo y véngueme de ti jehová pero mi mano no será contra ti como dice el proverbio de los antiguos de los impíos saldrá la impiedad así que mi mano no será contra ti tras quien ha salido el rey de israel a quien persigues a un perro muerto a una pulga jehová puede ser a juez y él juzgará entre tú y yo él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano y aconteció que cuando david acabó de decir estas palabras a saúl saúl dijo no es esta la voz tuya hijo mío david y alzó saúl su voz y lloró y dijo a david más justo eres tú que yo que me has pagado con bien habiéndote yo pagado con mal tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien pues no me has dado muerte habiéndome entregado jehová en tu mano porque quien hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo y ahora como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de israel ha de ser en tu mano firme y estable júrame pues ahora porque va que no destruirás mi descendencia después de mí ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre entonces david juró a saúl y se fue saúl a su casa y david y sus hombres subieron al lugar fuerte de mi padre